hola les quiero mostrar la clon inalámbrica de atari, no es de atari pero tiene juegos de atari es la megaboy ws 11 lo voy a prender para que vea que no hay ningún cable ahora voy a estirar la antena para que transmita mejor tiene aparte de que uno puede jugar solo pero tiene también entrada de joystick joystick 1 y 2 es de 6 volt aquí se conecta a los 6 volt ya ahora para que vean los juegos se relacionan con reset a ver si llego arriba para mostrarles que en este caso no muere si se pasa para el otro lado ahí sí y ahí bueno ahí llegué arriba reset con reset se selecciona otro juego ahí está el pacman el sonido típico del pacman de atari bueno era eso les quería mostrar esta bellísima consola estén bien